Este es nuestra que era ahora ¡Saltiaki! 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 ¡Francisco Dago! Dito sa History with Juan June ¡Gracias! Pero alam niyo ba kung bakit lumaban at pamiwalag si Gago ay sa mga Espanol? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Padre, nais ko lamang kung bigyan niya na basbas ang aking kapatid. Hago ko si hay atid sa kanyang huling atungan. Gracias por ver el video. 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 Gracias.